La comunidad está atemorizada porque ese animal es un animal que es rabioso. El día que yo lo grabé, hace tres semanas, precisamente, yo estaba allá arriba en ese plato, allá atrás, y él estaba allá afuera. Este pájaro es tan peligroso que, oye, devoran unos niños, perros, gallinas, todo lo que le pase por el lado, lo desbarazan. Sí, tenemos que tener cuidado con el cocodrilo. El cocodrilo no es un animal para tenerlo de mascota. El miedo común sería ese, que él, en la oscuridad, penetre a una vivienda de estas. El miedo de la comunidad es que caiga un aguacero, que con esta cañada que tenemos aquí, saturada, se llene todo el barrio de agua, y ese cocodrilo vaya para una de esas viviendas. No pudimos ver el cocodrilo, había mucha gente, y la gente, aparentemente, asustó al cocodrilo, no lo pudimos ver. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.